Bueno, mi gente, aquí estamos entregando la canal de esta hermana Corina y unos juguetes a las dos niñas de ellas Hay una canastilla Me da más a grabar mucho porque aquí hay mucha bulla de música Me da otra canasta, miren De una vez Ah, pues sí, ahí le va a dar una canasta a la Polita No tiene opción, pero ahí está Ahí está, Polita Vaya, está bueno Primero Dios Sí, ahí la Polita sí lo necesita porque ella es una persona ya viuda hace muchos años Y para ahí le vamos a dar su canasta, ahí está Se la voy a encaminar a mi mami porque Se la voy a encaminar porque está fecha Yo me voy, es que nosotros yo y la Melisa vamos a ir a dejar una también donde Va, 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 va Polita Ahí la voy a dejar a Kaylee porque ella ya está viejita Gente, bienvenidos a un video más entregando canastas Ahorita le vamos a entregar una buena pilar En esta ocasión solo venimos Kaylee y yo Entregársela Y pues Buenas Aquí se la vamos a entregar Ahí está entregando la canasta a Kaylee Seguimos con la entrega de las canastas Buenas ¿Está la niña Tila? Sí, aquí está Permiso Aquí tenemos una canasta Permiso ¿Se la pongo por aquí? Ahí siempre la gente que se acuerda de las abuelitas ¿Se acuerda de las abuelitas? Sí No pacíficamente, pero yo sí me acuerdo de usted ¿Qué? Ajá Y también gracias a un señor que se llama Don Edín Najarro Me dijo que le diera 50 quetzales a las que le diera la canasta Aquí está, miren Muchas gracias a Don Edín porque al final se unió ¿Está bien todo allá? Sí Sí Estamos bien gracias a Don Edín Pero no está trabajando ¿Está bien? No, yo ahí está en la casa Ah, no voy Trabajando en esto Que es un trabajo Sí Es como un trabajo Sí Ahí está A ver, ven y la canasta Vale Entonces muchas gracias a los que apoyan siempre Vamos a seguir Sí, Bernardo ¿Sí? Sí, Bernardo ¿Vale? Vamos a dar otra ¿Vale? 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 Sí, Bernardo ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 Sí Gracias, gente Por siempre apoyarnos Ajá Sí Y vamos a seguir adelante ¿Vale? Aquí vamos a entregar otra, amigos ¡Buenas! Vamos a ver si están todavía ¡Buenas! Permiso, gracias ¡Mamá! 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 ¡Papá, permiso! Gracias ¡Mamá! 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 Bueno amigos, aquí vamos a seguir entregando Creo que la bulte Buenas Hoy sí la encontramos Hasta que al fin la encontramos Dios le bendiga Permiso Entonces ahí le traemos una canasta Muchas gracias y que Dios Que estén alentados a los señores que estén Alentados todos los años Que Dios estén alentaditos Sí, porque son pocas las personas que tienen ese corazón de ayudar a otros Sí, a mí todos los años ellas Sí Dios los paja y tiene amor a uno Sí, los señores también, muchas gracias Y aquí por parte de don Don José, quiero ver permiso Por parte de don Edín Najarro le mandó 50 cristales También, ¿no? Sí, le mandaron el año también 20 30 30 40 50 Ahí él va a ver el video por si le quiere dar unas palabras Muchas gracias con su amistad que tiene Y que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Para poder entregar esto Que Dios los bendiga Y vamos a seguir Sí Gracias por ver el video por su amistad